buenas buenas tardes bueno aquí estoy haciendo un videito para esas personas que están suscritas en mi canal que bueno si todos las personas que están ahí yo estoy muy agradecida de que se suscriban en el canal de ana la pinareña y bueno hoy no no quería dejar de pasar de hacer este videito ya que para esas personas que están mirando que hay que lo que se está haciendo ahora aquí en este momento son chicharrones de puerco con manteca de puerco quiero decirle que la manteca de puerco una manteca muy buena una grasa que no mata una grasa que no da colesterol señores miren cuando yo era niña yo me crié comiendo grasa mi papá se comido se crió comiendo grasa de puerco mi mamá mis hermanos y todos están vivos y nadie se ha muerto ahora si le voy a decir que el aceite de girasol el aceite de maíz el aceite de soya ese aceite lo mata usted porque usted fría aquí con grasa de puerco y yo frío aquí con grasa de aceite mazola o aceite de girasol y créeme que usted se le tupa las venas enseguida y le da un colesterol que se muere y esto miren es pura vida la grasa de puerco miren miren yo me hice un análisis le puedo decir el mes pasado y todo me dio bien y yo como chicharrón de puerco todos los días grasa de puerco todos los días hago mis tortillas de huevo con con grasa de puerco y quiero decirle que esto es una experiencia que yo he llevado y quiero decirte al mundo coman grasas de puerco que eso no hace nada ok ahora tiene colesterol alto camine sude para que se les queme la grasa que tiene del abdomen eso lo que te da el colesterol alto espero que le guste mi vídeo porque hay gente y que dios me lo bendiga